Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos con un nuevo vídeo en la semana esta, o los 10 días o 15, ya veremos, de maratón de vídeos, vídeo diario, con unas compritas que he hecho en perfumerías Arenal. Bueno, nosotros no teníamos perfumerías Arenal aquí, pero teníamos un CEIA en un centro comercial y quitaron ese CEIA que era muy grande y han puesto un Arenal enorme. Yo no había ido mucho, la verdad, creo que está desde este verano más o menos, y yo la vez que más he ido así a bichear ha sido cuando fuimos a comprar los regalos de mi hermano y de mi cuñada, que fueron en noviembre, y les compramos ahí unas cositas. Está muy bien porque tú te, o sea, por primera compra te dan algún regalito. En ese momento me parece que eran unas libretas o algo así, y luego, cuando haces la primera compra, si te inscribes en Arenal, que es súper fácil, te regalan 10 euros de descuento. Son 10 euros que te llegan al cabo de una semana o 10 días y que puedes gastar en un periodo de tiempo, pero sin compra mínima ni nada. O sea, tú si quieres gastarte 10 euros o 9,99, tal cual. O sea, está genial. Entonces, tenía esos 10 euros de Arenal y he decidido ir a gastarlo. A ver, es súper sencillo porque encima no dan tarjetas ni nada, porque si no, como dan tarjeta de todas las tiendas, de todas las webs, de todo, es un lío. Entonces, esto está muy bien porque simplemente das tus datos, pones tu teléfono y al lado de la caja tienen como una especie de datáfono, tipo el de las tarjetas, pero de otra manera, y nada, metes tu número de teléfono y ya está. No hace falta llevar tarjeta física ni nada. Para el descuento, tampoco. En este caso, para el de los 10 euros. Luego me han dado a mí otro descuento ahora, que este sí que ya tienes que llevar el descuento físico, me ha dicho la chica. Bueno, luego os he enseñado las compras, pero con las compras me han regalado este set de calendarios. Lo voy a abrir rápido. Este set de calendarios de aquí, que viene este que es de mesa, creo. Sí, este que es de estos de mesa. Luego este que es tipo marca páginas, así gordito, y que vale también de regla. Y luego este grandote que es de estos para colgar. Bueno, pues todo esto de aquí. Y con esos calendarios me han regalado, como os digo, el vale, este descuento, bienvenido 2020, que ya veréis. Por compras... Ah, este sí que tiene alguna norma. Por compras superiores a 30 euros, válido desde el 7 de enero hasta el 14 de febrero. Bueno, acumulable a otras ofertas, válido en tiendas físicas. Máximo un vale de 3 euros por cada 30 euros de compra. Y eso, que hay que llevar este vale físico, así que si os le dan, no le perdáis. Y bueno, esto lo que he comprado ha sido maquillaje. ¿Qué pasa? O sea, que yo todos los años, pues procuro reponer el maquillaje, lo que me ha dado falta en la semana esta de Carrefour, que ponen el maquillaje el 50%, que suele ser la última semana del año, justo después de Navidad, digamos del 26 al 31. Entonces, a mí me hacían falta, digamos, correctores y máscaras de pestañas y el bronceador que se me había roto. ¿Os acordáis que se me rompió el que tenía de better? Que bueno, le había metido aquí, pero vamos, que es un engorro. Muchas me habéis dicho que le arregle con alcohol y tal. He arreglado algún colorete así, de esa forma, y no me gusta nada porque al final siempre me pega como el tufillo alcohol. Y nada, esto ya es muy difícil de utilizar porque además, por mucho cuidado que quieras tener, con la brocha te deja pegotes. Entonces, ya que he comprado un bronceador o un contorneador, pues este ya se va a la basura. Bueno, me hacía falta eso, me hacía falta corrector porque solo tenía este de MAC, que ya le queda poquito, y este que compré en Praga, que está bien, pero que para mi gusto es súper seco. Le uso humedeciendo bien la esponjita y tal, pero prefería otro de otro estilo. Entonces necesitaba eso, el contorno o bronceador, el corrector y también máscara de pestañas porque solo tenía dos. Tenía esta, la pequeñita, esta la Bad Gal Van de Benefit, que venía en la revista, y esta que es la Paradise, que ya la normal se me secó, se me acabó, y esta es la Waterproof, que es la que voy a usar estas fiestas. Pero bueno, que necesitaba también máscaras de pestañas. ¿Qué pasa? Lo que voy. Que podía haber ido a la semana esta de Carrefour, que pensaba comprar, pues eso, máscaras de pestañas. Bronceador, ¿no? Bronceador ya le pensaba comprar primero, porque lo que tiene Carrefour ahora es que no tienen muchos testers y no puedes abrir mucho los... O sea, no se pueden abrir los envases ni tienen testers, entonces no se puede... Como no vayas a algo que sepas tú que te gusta fijo, pues eso, como una máscara de pestañas o como un corrector que yo ya tenía claro cuál quería, pues es un poco complicado. Entonces yo tenía claro que bronceador le iba a comprar en Arenal, sí que pensaba comprar corrector y máscara de pestañas en Carrefour. Y máscara de pestañas se la voy a encargar a mi hermana y corrector he comprado que os le voy a enseñar ahora, a lo que voy, que me enrollo. Que esa semana no voy a estar, porque ya sabéis que nosotros en Navidades no viajamos, que preferimos viajar en cualquier otra época del año, porque llamarme antigua, pero yo soy de las que piensa que las Navidades son para disfrutar en familia y con tus amigos de siempre y de toda la vida. Entonces, nosotros hemos faltado seis Nocheviejas, las que hemos estado viviendo fuera, porque siempre pedíamos los turnos de Nochevieja. A mí Nochevieja sí estoy perfecto, pero vamos, tampoco me corre la vida, pero sí que será que si puedo estar en casa, pues mejor que mejor. Que por trabajo no se puede, como en ese caso no se podía, pues bueno, yo prefiero mucho más estar fuera Nochevieja que Nochebuena. Yo Nochebuena tengo 46 años y esta es la 46 que paso con mis padres, vamos, y espero las que me queden con mis padres, mis hermanos, con mi familia, vamos, y con mis amigos. Entonces, ya os digo, bueno, y otra Nochevieja que pasamos fuera, la que estaba yo embarazada de 25 semanas, que tenía antojo, no me dieron antojos de comer, pero me dio antojo de irme a Londres a pasar la Nochevieja y esa, pero ahora ya con Mauro. O sea, Nochebuena nunca ni hablar, me movería de aquí y Nochevieja pues alguna, igual cuando Mauro sea un poco más mayor o así, pero vamos, de momento yo no privo a mi familia de Mauro ni en Nochebuena ni en Nochevieja, bueno, pues ya sabéis, cada uno pues tiene sus prioridades, ¿no? Entonces, sí que lo que vamos a hacer es escapar, nos gustó a esquiar unos días que va a ser justo del 26 al 30, o sea, el 26 ya por la mañana, estamos allí muy temprano y vamos a escaparnos a una casa rural como hicimos en el puente, que si la casa del puente ya nos flipó, la que estuvimos en el puente de la Constitución cuando fuimos a esquiar, esta es preciosísima, vamos, tiene una pinta, teníamos muchísimas ganas de ir a esa casa lo que pasa es que siempre estaba ocupada, pero esta vez podemos. Entonces, a lo que voy que el 26 ya no estoy, que es cuando empieza la oferta de Carrefour y el 30 volvemos, pero volvemos tarde y encima cuando quiera llegar yo el 30 o el 31, que todavía se podrían comprar cosas, ya no va a quedar nada y además el 31 yo le dedico a otras cosas. Total, que entonces he decidido comprarlo en Arenal. Bueno, lo primero que compré fue este contouring de aquí de Essence, es una paleta que es un dúo, había dos tonos, este en principio me parecía muy oscuro, pero es que el otro era el típico contouring que era, o sea, el que era más clarito parecía hasta un iluminador y yo un iluminador hace un montón que no uso, entonces he decidido comprar este, que le voy a abrir ahora con vosotras. No he estrenado nada de esto, es más, lo acabo de comprar esta mañana, pero sí que quiero hacer o el maquillaje de Nochebuena o de Nochevieja, que espero poder grabárosle con estas cositas, porque ya sabéis que en Nochebuena y Nochevieja nuestra tradición es quedar ya desde mediodía y ya en palmas por la tarde, o sea, mediodía con amigos, tal y cual, en palmas por la tarde y ya vas a cenar con la familia. Total, que he procurado los últimos años grabaros los Get Ready With Me de esos días, por lo menos de alguno de ellos, entonces esta vez pretendo hacer lo mismo, pero bueno, que si no os puedo grabar ese día, pues os agravaré otro día maquillaje con estas cosas. Bueno, pues la paleta, a ver si la consigo abrir, es esta de aquí, me gusta mucho, ¿por qué? Porque es bastante, la probé allí que de Essence y que tenían tester, es bastante grisácea, sobre todo uno de ellos, esto de aquí, que aunque parezca muy oscuro, como es tan gris, yo creo que va a quedar bien. ¿Qué pasa? Que no me he arriesgado a los... Mira, son estos dos de aquí, incluso fijaros, el claro igual es hasta muy claro. No me he querido arriesgar con un bronceador, que es lo que en principio yo quería coger como el que tenía de Better, ¿por qué? Porque muchas veces los bronceadores tienen brillo, entonces yo para lo que es para el contorno, aunque luego me aplique un poco más de contorno por otras zonas, me gusta que sea mate y así, tirando a gris, top o algo así, porque pues para cosas marrones con brillo, pues ya tengo mil coloretes, ¿no? Entonces, por eso en vez de comprarme el bronceador ganando TDS, o otro de Catrice que había, o de marquitas así más bien baratas, pues he decidido comprar esto y además es que esto trae menos cantidad, cuesta... costaba lo mismo esto que un bronceador enorme, pero es que los bronceadores enormes, me pasa como el de Better, como se te caiga y se te rompa eso, pues la lías. Entonces, prefiero esto que viene como más compactito y esta ha costado 4,49 que no estaba nada mal, tened en cuenta que todo lo que he comprado yo hoy, además me ha quitado los 10 euros. Entonces, creo que fenomenal, ya os digo, os haré un maquillaje con esta paleta y con las otras cositas que os voy a enseñar ahora. Más cositas, corrector, he comprado este de Catrice. Yo tenía mi Weasley's para comprar en Carrefour en el 50%, el de Maybelline, el Fit Me, pero al final, pues entre que igual no puedo ir, la máscara de pestañas como no he comprado, igual se la encargo a mi hermana, a ver si me puede... ella por la mañana pronto no va a poder ir, pero ella a mediodía puede escaparse, entonces igual el 26 a mediodía todavía quedan cositas, o eso espero. Entonces a mi hermana sí que la encargaré una máscara de pestaña o dos. Pero ya correctores, digo, mira, ya que estoy en Arenal, he encontrado este de Catrice, que es... yo había probado el que es formato así de Gloss, que creo que es el Camouflage. Bueno, pues había probado ese y pues vi este allí y me apetecía probarle. He cogido el tono más oscuro que había, el 020, porque ahora ya sabéis que prefiero llevar la zona de la ojera un poco más oscura, no tan oscura como el maquillaje, pero no tan clara como lo solía llevar yo primero. Bueno, es este de aquí, One Drop Coverage Concealer de Catrice. Es el 020, como os digo, creo que era el tono más oscuro, por lo menos el que había allí, y viene así en formato gotero. Es muy muy pequeñito el gotero y la verdad que me gustó porque era... le tuve ahí el probador y es como muy líquido. Entonces, pues a mí creo que me va a venir muy bien. Que a ver, que esos tipo Gloss también me vienen bien. Pero bueno, este creo que va a estar bastante bien y trae... creo que son 20 mililitros... 7, me he pasado. 7 mililitros y este costaba Catrice Corrector 5,19. Que está muy bien porque el que quería yo de... de... de Maybelline, el Fit Me, con el 50%, pues sí, se me podía quedar en 5 euros o así. Pero bueno, así por lo menos ya lo tengo fijo que tengo... que tengo corrector. Ya os digo, máscaras de pestañas no compré porque eso sí que merece la pena en el 50%. Y si mi hermana se puede escapar a comprarme una o un par de ellas, pues genial. Y si no, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, que prefiero esperar porque sí que es verdad que las no quería ni máscaras de pestañas de ES, ni máscara de pestañas de Catrice. Entonces prefería esperar para hacerlo del 50%. Otra cosa que me hacía falta era un labial rojo y yo quería un labial rojo fijo de estos de formato de gloss, pero que no es gloss, que es labial fijo. Entonces vi este ahí de Wet n Wild porque ya me he quedado sin labiales rojos fijos. Tenía el de Mercadona que le tenía muchísimo cariño, que ya le quedaba muy poquito, pero es que encima se me ha perdido. Pensé que estaba por ahí, por algún bolso, pero nada, he mirado todos los bolsos que he utilizado últimamente y no ha aparecido. Así que creo que ya está perdido definitivamente. Entonces estuve mirando por allí y vi este, ya os digo, de Wet n Wild y encima estaba por ahí el corrector. Entonces genial. Este me ha costado 4,99€, que si funciona creo que no está mal. Es un rojo aframbuesado, no es el rojo rojo que yo hubiera querido, pero no había más. Me hice una pruebita aquí en la mano mientras estuve por la tienda porque yo lo que quería era que no transfiera. Entonces en principio se secó y me ha costado quitarle. Mirad que todavía queda un poco. Entonces este también ya os digo que ya os contaré. ¿Veis? No es rojo, rojo del todo. Yo lo hubiera preferido más rojo. Este tira un poco aframbuesado, a mí me lo parece, pero bueno, si funciona creo que genial. Es este color de aquí tan bonito y oye, por ese precio me parece que está muy bien y ya os contaré a ver si es verdad que no transfiere, que dura mucho. A ver, pues ya os contaré un poco si algún ha probado, como siempre os digo, alguna de estas cositas, pues que me cuente un poco, a ver, que... ¿Qué le parece? Y luego, ahí ya tenía lo gastados mis 10 euros, pero bueno, tenía muchas ganas... Tenía muchas ganas de probar una cosa de Nivea que ha salido nueva. Me quedan tres bases de maquillaje nada más. Bueno, en realidad esto no es una base de maquillaje, esto es una BB Cream de Nivea, que la verdad que uso poquísimo. La utilizaba más en verano, pero ahora ya ni eso. Pero bueno, la voy a tener que utilizar. Esta de Clinique, que ya me queda muy poquito, y esta de Bobby Brown. Entonces, solo tenía esas tres bases, bueno, solo, para mí suficiente. Y la de Clinique y la de Bobby Brown porque me las han mandado, pero yo no soy de tener muchas bases porque es que apenas uso. Ahora mismo no llevo base y a diario nunca y bueno, pues las gasto poco. Pero sí que tenía ganas de este producto de aquí, de Nivea, que es el 3 en 1, que es Cushion. Y bueno, tenía muy buena pinta, tiene de ácido y alurónico, tiene un 15 de protección solar. Me gusta mucho este tipo de formato. Sí que es verdad que viene poquita cantidad, solo contiene 15 gramos, pero bueno, ya os digo que esto ha sido capricho total. Y mirad, viene así, viene con esta esponjita de aquí. Y luego levantas y aquí viene el producto. Ya sabéis que impregnáis ahí un poco y luego pues aplicáis con esta esponjita o yo seguramente que lo aplique con mi esponjita, con la que es tipo Beauty Blender, la que tengo de Mercadona o la que tengo de H&M. Bueno, voy a apretar un poco para enseñaros el tono. Mirad, es este producto de aquí, es súper, súper jugoso. Incluso cuando lo he abierto de estar el producto puesto así, había un poco derramado por la tapa, o sea que, no sé, yo lo voy a utilizar porque tengo la piel seca, pero si alguna lo ha utilizado, por favor que me comente. Mirad, es este tono de aquí. Había dos tonos, 02 y 03. El 01, no sé si le hay, pero allí no le tenían. Y yo ponía medio el 02 y este es el dark, no sé. Creo que me va a estar bien. Lo veo súper, súper jugoso y tenía muchísimas ganas de este producto, de verdad, pero muchísimas. No sé por qué me había empeñado en él, me parecía muy práctico, me parecía que lo que promete es que cubre, pero que, por ejemplo, si tienes pecas en las pecas, o sea, no es un maquillaje así de alta cobertura, pero a mí me apetecía un montón y la verdad que tenía muchísimas ganas. Ya os digo, a ver si os hago un maquillaje dentro de nada con todas estas cositas, contarme un poco. Y regalaban este neceser de aquí con el cushion de Nivea. El cushion de Nivea yo lo he visto en otros sitios caro, rondaba los 20 euros, bueno, el neceser es este, es muy sencillito, pero bueno, está bastante bien. Así, es bastante grandote y oye, pues para un regalo no está mal, ¿no? Para ser un regalo. Entonces, os diré, yo le había visto eso, rondando los 20 euros incluso en alguna farmacia y así que digo, qué barbaridad. Entonces, me parecía mucho. Entonces, este costaba en Arenal en principio 18,66, que me parecía muy caro, pero tenían un descuento y te quitaban casi 5 euros de 18,66, con lo cual se quedaba en 14... 13... 13 euros con algo, que me parecía que estaba muy bien y además teniendo en cuenta que aunque yo he comprado esas cositas, pues tenía 10 euros de regalo. Entonces, oye, todo esto que he comprado me ha costado 18 euros. Así que creo que está genial porque 18 euros solo vale esto. Así que, perfecto. Y nada, que estas son las cositas que he comprado de Arenal, que me parece que está súper bien que, oye, que tengan estos detalles y ya os digo que siempre regalan alguna cosita y fijaros, los 10 euros de descuento, pues oye, está pero que muy bien. Más los 3 euros que tengo esos para gastar a partir del 7 de enero, que aún bueno, esos me va a costar un poco más porque como es por compras superiores a 30, pero bueno, si tengo que hacer algún regalo de algún perfume, colonia, en fin, pues me acordaré de eso. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy de la super maratón de vídeos, que espero que os haya gustado, que os haya servido. Muchísimas gracias, un besote y nos vemos muy muy prontito. ¡Chao! Decidme si habéis probado algo y si os gustaría hacer el maquillaje con todas esas cosas. ¡Chao!